Ya está INSIGUELA Yo Soy Heroda en Durereo Te bendcląd me importa poco Poc both mundo en la mujer me gusta Me gusta pensar lej窓 ¡Me gusta! O Dok Las Zambas y hischopas de nada Las Las Carbolas y La Chiquititos y por eso digo así cantando yo estoy aventurando puristito corazón el mundo me importa por favor me hago lo que quiero soy una de buen amigo un maquilador más sincero yo juego para la caja y separar los mismos yo apenas no sé y hasta lo que no han inventado yo soy el aventurero y a mis herras les respondo que si traen las sosijitas me las cuido y no les respondo ¡Ándale! ¡Lupe! ¡Listros llenos! ¡Listros llenos! ¡Me gusta! ¡Oh, de gustarte! ¡Listros llenos! ¡Listros llenos! ¡Listros llenos! Buenas tardes, nos vemos. Buenas tardes, nos vemos.